...domicilio y se intentaron escapar con un colectivo, así como lo escuchan, la línea 53, que es el colectivo que justo está pasando aquí por esta esquina. Pero la situación es aún más complicada de lo que les estoy contando, porque la dueña de la casa, en realidad una pareja, había salido a pasear al perro, sacar al perro a pasear, los que tenemos mascotas sabemos que hay que sacar al perro para que haga sus necesidades, bueno. La chica estaba aquí en las inmediaciones de su casa, el novio estaba en el domicilio, se había terminado de bañar, cuando lo sorprendieron los delincuentes y se llevaron una mochila con pertenencias, teléfonos, computadoras y 5.000 dólares. Lo cierto es que cuando la chica está volviendo a su casa, ve a estas personas corriendo hacia el colectivo y ve una mochila que le llama la atención. Una de esas mochilas era de ella. Entonces se queda, dice, uy, esa mochila es igual a la mía. Y después, justamente atrás de eso, lo ve al novio corriendo en toalla, avisándole a la policía que los delincuentes se estaban subiendo al colectivo para escaparse. La verdad que el accionar de la policía es fundamental en este caso, porque fue justamente los que pudieron detener la marcha de este colectivo y poder dejar detenidos a estas dos personas, que en realidad uno se escapó a pie y otros dos se subieron al colectivo creyendo que iban a poder escaparse. En la línea de colectivo lo que hace es doblar por acá y agarrar avenida Directorio. Pero la realidad es que es una avenida muy transitada, no es una avenida que se va rápido. Hay generalmente bastante tránsito. Entonces llama la atención la decisión de los delincuentes de querer escaparse con un transporte de público, como decía Javier hoy a la mañana. Esto habla también de la precariedad que hay para los ladrones. Lo cierto es que si vemos las imágenes, porque hay videos de la policía de la ciudad que intervino en el caso, cómo los reduce a estos dos delincuentes arriba del colectivo y cómo el chofer también queda expuesto ante una situación. Incluso las personas se vienen todas hacia adelante porque se asustan, porque imagínense que si uno está en un colectivo y se suben dos delincuentes, tampoco se sabe cómo reaccionar. Y lo bueno es que estos delincuentes no intentaron hacer una toma de rehenes o quizás hacer algo un poco más complejo y que la situación se hubiese alargado aún más. Lo que sin duda fue la perlita de este hecho y de esta noticia es el dueño de la casa saliendo en toalla por toda la calle, por la avenida, que no se entendía si le habían robado la ropa o le habían robado las pertenencias. Así que un robo podemos decir con final feliz porque recuperaron sus cosas, pero bueno, llama la atención la forma de querer escapar de los delincuentes. Estábamos viendo mientras hacías la crónica de lo sucedido lo que estaba pasando arriba del colectivo desde el momento que suben los dos delincuentes donde se ve esa mochila de la cual habías hecho mención y uno de los policías que va subiendo hace que los no sospechosos puedan pasar hacia el asiento de adelante y después la convocatoria a más fuerzas o más efectivos policiales para que puedan detenerlos. Cuadro final, dos boca abajo y esposados. Arriba del colectivo. Arriba del colectivo que han sido los que, vos me decías que son tres, dos habían huido en colectivo, uno lo hizo a pie. Tres. ¿Y cuántos detenidos son? ¿Los dos que estaban en el colectivo nada más? Exacto. El que se escapó a pie todavía está fugado y se está investigando a ver si se pueden apoyar en alguna cámara de seguridad de la zona porque él eligió irse a pie, que quizás hubiese sido lo más lógico que hicieran los tres, pero ellos, bueno, vieron el colectivo y se suben. Aparte se ve en el video como que suben en malentonados y como corriendo, queriendo escapar y quizás sortear esta situación de que el colectivo doble y poder ya irse de la zona. Obviamente que la dirección de la víctima no trascendió y vamos a cuidarlo por una cuestión también de miedo, la gente se asusta, acá pasa otro 53, pero el recorrido sería este. Tengan en cuenta que este episodio fue cerca del mediodía, en realidad ya pasándola, fue más o menos 12 y media del mediodía y la calle era impresionante porque tuvieron que cortar los dos carriles, el tránsito, bueno, los medios de comunicación que vinieron a hacer la cobertura del tema, pero además llamaba la atención el dueño de la casa, que pobre, no había de la desesperación de querer avisar que la habían robado, no pudo ni vestirse. Literalmente salió con lo puesto y bueno, uno no sabe cómo poder reaccionar en ese momento, pero gracias al accionar rápido de él y de la policía, porque hay que decir también la verdad, cuando se hacen las cosas bien, también hay que destacarlo, de que bueno, pudieron accionar de manera muy muy rápida y permitir la detención de todos los delincuentes y ahora bueno, queda en investigación qué pasa con esta tercera persona que se fugó con algunas pertenencias, porque no era que tenían todos ellos dos. Este chico parece que se había llevado alguna pertenencia más, así que bueno, veremos si ya lo habían robado en otra casa, si era un robo al voleo, bueno, ahora queda toda la parte de investigación. Pero lo cierto es que el dato a tener en cuenta es que ahora los delincuentes se van en colectivo.